hola hola mi gente hoy les voy a preparar unos bollos alineados conocidos en otras regiones como envueltos vamos a utilizar harina de maíz verduras tocino y agua de pollo que habíamos hecho vamos a empezar a freír bien el tocino cuando el tocino esté bien frito de esta manera o freído de esta manera se le agregan las verduras que habíamos reservados pero no se va a dejar que se fría solo la agregamos y enseguida apagamos estas verduras son cebolla larga y cilantro aquí apagamos y empezamos a hacer la masa aquí estoy utilizando media libra de harina le vamos a agregar el agua y empezamos a revolver esta agua la preparé con unos huesos de pollo que me habían quedado le agregué cebolla larga ajo color sazonador en polvo y la puse a hervir aquí empezamos a agregar revolver para que se vayan integrando todo todo el saludo de hoy es para inés que se encuentra en bogotá sandra en ibagué y lina en el cauca les mando un fuerte abrazo gracias por ver mis vídeos y aquí comenzamos a amasar con las manos bien limpias no le vamos a agregar sal hasta no agregarle el tocino porque yo lo preparé con sal ajo y comino aquí le agregamos el tocino con todas las verduras y empezamos a amasar nuevamente aquí ya sí aprobamos para ver si los hace falta sal o lo queda bien así como lo tenemos yo hice una pausa aquí porque el tocino que freí estaba muy grande entonces no podía no podía este manipular muy bien la masa entonces lo corte más pequeño y así armamos los bollos alineados yo voy a utilizar bolsitas de hielo el que quiera utilizar hojas de bijao o otra cosa lo puede hacer miren cómo queda aquí aproximadamente me salieron cuatro bollitos ya tenemos el agua hirviendo solo utilice dos bollitos y así queda miren cómo quedó delicioso ojalá ustedes lo hagan lo prueben y se degusten con esta receta la cara ahora ya está ahora Gracias.